El desconocimiento general de las normas por parte de los distintos agentes viales son quizá una de las causas principales de los incidentes en las vías. Incluso en muchos casos hay corresponsabilidad de varias partes. La Secretaría de Tránsito siempre ha sido muy insistente con los controles operativos por parte de los agentes de tránsito. En febrero los índices de accidentalidad habían bajado muchísimo. Entonces tomamos la decisión de bajarle un poquito a los operativos de control. Pero en marzo y abril se aumentaron los índices. Entonces nosotros estamos analizando y lastimosamente detectamos que un medio para bajar los índices de accidentalidad que ha sido efectivo es el control. En la vía todos son importantes y cada uno debe asumir ciertas responsabilidades. Por ejemplo, el peatón y el ciclista deben saber por dónde movilizarse y en qué momento. Igual que los motociclistas y conductores de vehículos. Muchos, por ejemplo, no respetan los pares, no dan prioridad en la vía, andan en contravía y lo peor aún, con el acelerador a fondo. Principales deberes de los peatones, andar por los lugares destinados para los peatones, que son las aceras y las cebras, por ejemplo, ¿cierto? O lugares destinados para el paso peatona. Si no hay cebras, siempre se debe cruzar por las esquinas, ¿cierto? Y mirar a los costados antes de cruzar la calle. La vía que hay subiendo a la alcaldía no tiene un paso peatonal. El peatón, por doctrina, siempre debe andar mirando el vehículo. Entonces, muchos conductores insultan a las personas cuando bajan por el costado contrario a ellos. Entonces, bruto, ande por la derecha. No, los peatones deben andar por la izquierda cuando no hay acera. En muchas zonas no hay algunas señalizaciones, pero ¿esto no exime de la norma y es motivo para poner en riesgo nuestra vida? Sí, nosotros en este momento estamos haciendo, pues, como todo el tema, terminando el proceso contractual, pues, porque no es un tema sencillo por el valor del estudio y por la magnitud del estudio para hacer un plan de movilidad del municipio. Muchas veces, sí, de pronto tenga que ver la señalización, aunque hay unas reglas generales que no... O sea, hay unas reglas generales que es saber todo buen conductor y que no tiene nada que ver con la señalización. Debemos recordar, además, la velocidad con que debemos andar en zona urbana, a 30 kilómetros por hora, y más en ciertas zonas como las escolares y, claro, estar a la defensiva.